Bueno, muy buenos días. Vamos a estar viendo la resolución 4.967, que es la que prorroga esta obligación de tener que registrar a la locación de los inmuebles. Pero una vez que vemos esto, me interesa ver ante una determinada situación estos ingresos obtenidos por la locación de los inmuebles, si me conviene estar dentro de lo que es el régimen general, lo que voy a tener que pagar, impuesto a las ganancias e IVA, si corresponde, o bien dentro del régimen simplificado y cómo es la situación para ingresos brutos. Lo que hay que tener en cuenta es el destino que se le esté dando básicamente a estos inmuebles, porque eso va a depender para saber en cada uno de los impuestos si está grabado o no. Entonces, para empezar con la resolución 4.967, que establece esta nueva prórroga, divide a esta locación de inmuebles en dos grupos. Primero vamos a tener todo lo que es la locación de bienes inmuebles, ya sea rurales, urbanos, incluyendo aquellos que se hagan de manera temporaria, como para uso para veraneo. Bueno, en todos estos casos se va a estar postergando la obligación de registrarlos hasta el 31 de mayo. Y también lo que aclara es que aquellos contratos que se habían celebrado a partir del 1 de julio del año pasado y que sigan vigentes al 1 de marzo de este año también se prorroga la registración de esa fecha y también aquellos contratos que se hayan celebrado o que se estén celebrando desde el 1 de marzo de este año hasta el 15 de mayo también de este año. Después se habla de otra prórroga que son para aquellas locaciones que se hacen en esos inmuebles donde está subdividido un mismo inmueble. Por ejemplo, en los shoppings, en algunos locales comerciales, en stands, en los supermercados, etc. En todos estos casos la postergación es hasta el 15 de julio. Y acá también incluye aquellos contratos que se habían celebrado el 1 de julio del año pasado y que siguen vigentes al 1 de marzo de este año. Y también aquellos que se celebraron o que se están celebrando desde el 1 de marzo de este año al 30 de junio también de este año. Bueno, en todos estos casos y para estos casos en particular la postergación es hasta el 15 de julio y acá también la registración se va a tener que hacer mediante el sistema RELY, pero para estos casos recién se va a estar habilitando el 22 de junio. Algo a tener en cuenta en función a diferentes consultas que me han hecho es cuando tengo que ingresar todos los datos para registrar los contratos de locación, me piden el monto. ¿Qué monto tengo que ingresar? ¿El monto neto o el monto masiva? La realidad es que esto es un vacío legal, no hay ninguna aclaración al respecto. Les voy a decir el criterio que yo utilizo y que coincidimos con diferentes colegas. Estamos ingresando el monto neto sin ingresar el valor del impuesto, como dice en el contrato, tal monto masiva. Bueno, se ingresa ese monto neto. Pero de nuevo, otra vez repetimos que lo que hay que fijarse específicamente es cuál es el destino de ese inmueble. Entonces nos dice, bueno, quién tienen que, para hacer un poco repaso, quiénes son los que tienen que informar. Los pueden informar los propietarios, los intermediarios, como las inmobiliarias o incluso aquellas, las personas que lo estén alquilando. ¿Cómo lo van a tener que informar? Mediante la página AFIP con el sistema de registración de locaciones de inmuebles RELY contribuyente. Y cuando ingresan todos los datos, también van a tener que adjuntar, ya sea en formato PDF o en JPG, el contrato de locación. ¿Cuándo se debe informar la operación? Independientemente de esta prórroga que se establece, se va a tener que registrar dentro de los 15 días corridos desde el momento en que se celebra el contrato de locación. ¿Qué sucede cuando hay intermediarios? Bueno, lo pueden hacer las inmobiliarias, pero también puede pasar de que existan condominios. En este caso, cada condómino va a tener que registrar su parte o bien uno solo de los condóminos va a poder registrarlo de la manera en que siempre figure la totalidad del inmueble. Y en el caso de incumplir con esta obligación que establece la AFIP, bueno, acá vamos a estar dentro de lo que es la ley de procedimiento, la 11.683, y se pueden aplicar multas que va hasta 5.000 pesos por cada contrato para las personas humanas o hasta 10.000 pesos para las personas jurídicas. Dicho esto, vamos a ver las dos situaciones. Si inscribirme dentro de lo que es el régimen general o el régimen simplificado y siempre estaríamos hablando de lo que es una persona humana. Vamos a partir de este caso práctico en función a la liquidación del 2020 y sin ver las modificaciones que ahora se publicaron en estos días para lo que es el régimen simplificado. Simplemente vamos a intentar de abordar mediante números, bueno, para el periodo fiscal 2020 y luego esto lo podemos trasladar al 2021, si me conviene más estar en un régimen o en el otro. Acá lo que nos dice es que el señor José López cuenta con un departamento que tiene en alquiler. Vamos a suponer que acá se trata de un destino casa habitación. El departamento está en el barrio de Recoleta, en Cava. Nos dice que durante el 2020 facturó y cobró por este alquiler un monto de 400.000 pesos y después nos habla de todos los gastos que están a cargo del inquilino. Esto lo vamos a ir viendo más que nada para impuesto a las ganancias, para liquidar ese impuesto. También nos habla de los gastos de mantenimiento del departamento y la amortización del periodo de ese inmueble. Entonces lo primero que vamos a hacer es iniciar con IVA. El impuesto al valor agregado divide la alocación de los inmuebles en tres grupos. Primero establece que cuando se realice la alocación de inmuebles con destino casa habitación va a estar exento siempre sin importar el monto. Con lo cual acá ya tenemos el primer punto de que el José López tiene un departamento que alquila en el cual tiene un destino casa habitación. Entonces acá ya sabemos que lo que es el IVA va a estar exento. Pero por otro lado, otro de los grupos que establece esta ley es que para aquellos alquileres que se realicen con destino a uso comercial, oficina, locales comerciales, etcétera, en todo esto nos dice que si el monto del alquiler es menor a 1.500 pesos está exento y si lo excede está grabado. Con lo cual estos montos quedaron fijos, estáticos, no se modificaron, ya no existe alquileres por menor a ese monto, así que todos los alquileres con destino a uso comercial están grabados y esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de comparar cualquiera de los dos regímenes. Y el tercer grupo que establece la ley de IVA es todos aquellos alquileres que se hacen de manera temporaria, ya sea salones de fiestas, lugares para conferencias, etcétera. Acá no importa el monto, siempre va a estar grabado por el impuesto. Entonces, concluyendo, lo que es IVA, en este caso puntual, está exento, no va a tener que tributar por este impuesto. Ahora nos vamos a ir a lo que es impuesto a las ganancias diciendo, bueno, el contribuyente, el señor José López, quiere hacerlo mediante el régimen general. Entonces acá vamos a tener que repasar un poco que las locaciones van a estar grabadas, en este caso, por más que sea destino a casa habitación, van a estar grabadas por el impuesto. Están dentro de lo que es la primera categoría, tanto los ingresos como los gastos se graban por lo de vengado. Para los gastos, hay varios que se pueden deducir, esto es lo que tiene de bueno cuando se hace la liquidación para la persona humana. Acá tenemos las deducciones específicas de esta categoría, que pueden ser los gastos de mantenimiento, que pueden ser del inmueble, ya sean reales o presuntos. Después tenemos los impuestos que recaen sobre el inmueble que nos genera ganancias, las amortizaciones, etc. Todos estos gastos son específicamente deducibles de esta categoría. Pero también para la liquidación, el señor José López le vamos a estar descontando todas las deducciones generales, las deducciones personales. Y por supuesto que esa ganancia neta luego se va a trasladar al artículo 94 y va a estar grabado por una alícuota escalonada y progresiva en función a esos ingresos. Entonces, cuando vamos a hacer la liquidación, si recordamos lo que nos decía el enunciado, habíamos dicho que durante el 2020 facturó 400.000 pesos. Todo esto lo tenemos que considerar como un ingreso. Por otro lado, lo que nos dice la ley es que todos aquellos gastos que estén a cargo del inquilino, expositivamente los voy a tener que considerar por un lado como un ingreso y luego los voy a deducir como un gasto. Es al modo expositivo, pero así es como se hace la liquidación. Entonces consideramos como ingresos todos los gastos a cargo del inquilino, ABL, expensas y AISA y llegamos al total de nuestros ingresos. Luego le vamos a descontar todos los gastos que están a cargo del inquilino y todos los gastos que puede hacer el propietario por ese inmueble, incluyendo también los gastos de mantenimiento, que todo eso lo teníamos en el enunciado. Y por último tenemos la amortización del inmueble, que solamente recordamos que se amortiza el 2% por la parte proporcional de la obra. Entonces con esto llegamos a nuestra ganancia neta de primera categoría que es 349.000 pesos. Una vez que tenemos eso seguimos con la liquidación. Vamos a descontar las deducciones generales que podemos tener, o sea, esto es lo que uno saca de beneficio que en impuesto a las ganancias puede descontarse más cosas. En cambio en el régimen simplificado uno paga la cuota, no hace liquidación, pero no se puede descontar ningún gasto que se vincule con lo que nos está generando ganancias. Bueno, acá vamos a tener, suponemos, ¿no? Que en este caso se descuenta la prima de seguros en lo que son deducciones generales. Después tenemos las deducciones generales con tope, que el tope va a ser el 5% de la ganancia que ahí nos da. Y ahí aparecen las donaciones, que en este caso, bueno, no tiene donaciones. Después tiene honorarios médicos. El primer tope de honorarios médicos es el 40% de la factura y ese monto no puede superar el 5% de la ganancia neta y medicina prepaga. Entonces acá vemos que se estaría descontando los honorarios médicos y la medicina prepaga también. Con eso llegamos, abordamos a un resultado que es la ganancia neta y luego tenemos las deducciones personales. En este caso, si estamos diciendo de que José López solamente tiene esta actividad, no tiene obligación a pagar autónomos y no va a poder deducirse la deducción especial que se vincula con lo que se abona por autónomo. Con lo cual lo único que se puede descontar es el mínimo no imponible. Con esto llegamos a nuestra ganancia neta, sujeta impuesto. Vamos al artículo 94, vemos en qué alícuta recae y ahí ya nos dice cuál es directamente el impuesto determinado que tiene que abonar José López. Ahí tenemos que es 17.900 pesos. Entonces ya sabemos, IVA no abona porque está exento el destino del inmueble. Impuesto a las ganancias estaría pagando ese monto. Después lo que vamos a tener es ya saliendo de lo que son los impuestos nacionales, tenemos ingresos brutos. Y acá, particularmente en CABA, hay que ir al código fiscal de cada jurisdicción donde se tenga ese inmueble, en este caso que se está alocando. Y acá lo que nos dice el código es que van a estar exentas del impuesto los ingresos que corresponden al propietario, es por propietario, por el alquiler de hasta dos unidades de vivienda, siempre que no supere el importe que fije la ley tarifaria, que actualmente es 6.700 pesos, hablando del periodo fiscal 2020. De superar ese monto va a estar grabado el 1,5. Entonces acá hay dos cosas. Primero, el alquiler excede este monto, con lo cual está grabado. Segundo, si el propietario tiene tres unidades, por ejemplo, en alquiler, aunque el monto del alquiler, que ya no creo que suceda porque el monto es bajo, pero aunque el monto del alquiler sea menor a 6.700, también se cae la exención para todos los alquileres que tenga. De todas maneras, acá no es el caso, va a estar grabado este alquiler en el año, vamos a hacerlo por todo el periodo fiscal, al 1,5%, con lo cual estaría pagando de ingresos brutos 6.000 pesos. Bien, esta sería una opción, ¿no? De entrar dentro del régimen general. Por supuesto que ingresos brutos también se puede optar dentro de lo que es CABA, el régimen simplificado, estando dentro de todos los requisitos establecidos para ese fin. Pero digo, bueno, siguiendo y continuando, tenemos que saber que si solamente se dedica a esta actividad de local inmueble, no tiene que ingresar la parte de autónomos y tampoco en lo que es impuesto a las ganancias, dijimos que se deduce la deducción especial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿puede esta persona encuadrarse dentro de lo que es el régimen simplificado? La respuesta es que sí, en la medida en que no exceda, que no supere el monto máximo de facturación para lo que es la actividad de servicios y locaciones y en la medida en que no supere y que no tenga más de tres unidades o más de tres actividades en funcionamiento, ¿no? Es decir, hasta tres inmuebles puede tener, siempre que no superen los ingresos máximos establecidos. Ahora, si tiene otra actividad más y tiene tres inmuebles más otra actividad, por ejemplo, una profesión, entre la actividad que tiene y las tres unidades de explotación ya estaría excediendo uno de los requisitos del régimen simplificado y tampoco podía estar dentro del monotributo. Pero suponiendo de que sí puede estar, y es en el caso de José López, para el periodo fiscal 2020, sin ver las modificaciones de este año, podemos decir que estaría dentro de la categoría C, con lo cual acá tampoco pagaría la parte de autónomos, pagaría nada más que la obra social y el impuesto a ingresar, que acá sí estaría pagando y de ganancias, porque es una cuota fija en función a los ingresos obtenidos, y se concluye que termina abonando para todo el año 19.176. Con lo cual vemos que este contribuyente sacamos como conclusión de que le conviene inscribirse en el régimen en general, porque en lo que es impuesto a las ganancias, puede hacerse bastantes deducciones, deducciones personales, deducciones generales y deducciones específicas. El impuesto al valor agregado no estaría abonando. Entonces, si es monotributista, termina pagando más. Ahora bien, si se trata de que el inmueble que se alquila es con destino comercial, seguramente le convenga ser monotributista y no del régimen general, porque va a tener que pagar bastante por el impuesto al valor agregado. Yendo directamente y para concluir, vamos a recordar el tema de la facturación. Si es un responsable inscripto, está obligado a emitir una factura, porque siempre se habla de aquellos montos que superan los 1.500 pesos. Va a tener que emitir una factura A si el alquiler es a un responsable inscripto, y ahí no estaríamos hablando de un alquiler con destino casa habitación, sino más bien con un alquiler comercial. O se emite una factura B, cuando se trata de que se le esté emitiendo una factura A a quien se le alquila, que es un consumidor final. Y si C opta por ser del régimen simplificado, se estaría emitiendo siempre factura C. Bueno, hasta acá entonces llegamos ya con las novedades de lo que es la registración para los contratos de locación y la conveniencia de ser del régimen general o del régimen simplificado. Cualquier consulta nos pueden escribir a curso.online.mlopez.gmail.com Muchísimas gracias.